Hola amigos, bueno, hoy estamos con la segunda parte de Hit Máquina, dibujando a los personajes de Bendy y todos ellos Y acá estamos con Tato que dibujó a este personaje Por fin terminé al maldito Bendy Y ahora vamos a dibujar a Boris Dicen que comparten este video, dejen like y que se suscriban Bendy manda Y les voy a mostrar mi asombroso arte de Ángel Con su hermoso tocado Sus ojos Un moñito Y bueno, ahí voy a pausar un poco y vean esto Le está saliendo bien Bueno chicos, les quería decir que ya casi terminamos Es que... A ver Oh my god, le está saliendo hermoso, eh Le está saliendo igual chicos Que Bendy no es hermoso Bueno, ya sé Ustedes tienen que dejar el comentario Si este video llega a 5 likes Bendy va a tener una cola ¡Gracias! ¡Gracias!